Gracias a nuestra banda, la banda de la Biblia de Patrocini, la Gran España y todos los bienes. Este año no tengo lo que decir, el que nos toca, así que preparados. No debemos lanzar bienes, es importante. Y bueno, sin más vamos a dar comienzo al concierto. En principio nos tienen preparado una respuesta maravillosa, y paso a contar. Para empezar con Nuestra Señora del Patrocini y el del Maestro Agamén La Senda, seguirá con Cristo de la Sárquere de Surián, Corpus Grinche de Ugarte, Nuestra Señora de la Mercenio, Maestro Hernán, Señorita de Triana, Pedro Morales, siempre en el recuerdo de López Padilla, Patrocini y el Madre de Triana, de Pico, y paso a la misma cadena, de Agamén La Senda. ¡Gracias!